Cuando tú no estás y la tarde se va A mi mente llegan los recuerdos Yo he nacido para amarte solo a ti, mi vida Ven regálame hoy tu dulce risa Solo vivo una mentira y no hay salida Si tú no estás aquí junto a mí El aire se me escapa Si tú no estás aquí La vida es solo tiempo sin ti Mira ven y cúrame la vida Ven y sana mis heridas Estás en cada pulso de mi cuerpo Hoy me duele el alma adentro No miento, tengo el corazón abierto Hoy estoy dispuesto a darme y entregarme Y a tu corazón atarme Porque solo vivo para ti Cuando tú no estás y la tarde se va A mi mente llegan los recuerdos Si no puedo vivir si tú estás aquí Mi reloj no tiene tiempo y no te encuentro Solo tengo versos que se escapan con el viento Mira ven y cúrame la vida Ven y sana mis heridas Estás en cada pulso de mi cuerpo Hoy me duele el alma adentro No miento, tengo el corazón abierto Hoy estoy dispuesto a darme y entregarme Y a tu corazón atarme Porque solo vivo para ti Ven y cúrame la vida Ven y sana mis heridas Solo vivo para ti Para ti, para ti Siento que se acaba el tiempo Yo te busco y no te encuentro Vivo solo una mentira Si no estás ya no hay salida Cúrame la vida Ven y sana mis heridas Mi vida yo he nacido para amarte Y mi corazón brindarte Y te quiero Si no estás me desespero Si no tengo tu presencia y tu calor Solo vivo para ti, mi amor Ven y sana mis heridas Ven y cúrame la vida Regálame tu risa Que es la que incita y me invita a quererte más Ven y sana mis heridas Ven y cúrame la vida Nacido para amarte, para quererte Para brindarte todo mi amor La, 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 la Ven y cúrame la vida, sana mis heridas, ven, ven. Me está matando, pero, pero, como me afecta la terrible enfermedad. Cúrame la vida. El saber que tú me quieres y yo te quiero, pero a mi lado no estás. Cúrame la vida. Cúrame. Llamado de alerta a mi corazón. Cúrame la vida. Tú bien sabes que sin ti yo no puedo, me muero. Cúrame. Cúrame.